Creo que esta es la imagen más importante en estos momentos, la doctora Claudia Sheinbaum ha estado muy activa en redes sociales, lo que indica no un seguimiento como tal, pero indica unas nuevas formas de comunicar que tal vez el presidente no las tiene, hay que decirlo, Albino, porque pues el presidente trabajó con sus medios como pudo y con lo que pudo, ¿no? Bueno, esta reforma, esta forma de hacer nuevas las cosas, la doctora Claudia viene y dice, vamos a estar presentes en redes sociales, no como el presidente, un poco más cercano, el presidente no tenía esa posibilidad porque no es muy cercano a los teléfonos, a las redes sociales y la doctora dice, sí, aquí vamos a trabajar en TikTok, en Twitter, en todas mis redes sociales las vamos a activar porque esta es una nueva generación de gobernadores, y de comunicarnos, se preguntan, van a continuar las conferencias matutinas y esta imagen, Albino, dice más que mil palabras. Vamos a ver esta imagen que dice nuestro compromiso con la libertad de expresión, pareciera una simple imagen, pero no es así y aquí vemos por qué, ¿no? La libertad de expresión en México, garantizaremos libertades de expresión, de reunión, concentración y movilización. Y vemos a la doctora Claudia, entonces dice, esta imagen retórica dice mucho, más que mil palabras. Me gustan los medios, no les tengo miedo, les voy a dar acceso a todos, que viva la libertad, por eso luchamos durante tanto tiempo, Albino, y la doctora viene a enarbolar precisamente los deseos del pueblo de México, no de la fachiza, del pueblo de México. Esta es una pésima noticia seguramente para la derecha conservadora. Vamos a ver parte de lo que el día de ayer le preguntaban precisamente de la conferencia matutina y señalaba lo siguiente, vamos a ver. ¿Cuál es su gabinete? ¿Cuáles serán algunos otros de los nombramientos? Ya en su momento se los vamos a dar a conocer. ¿Nos va a invitar algún día a su casa de transición? ¿Nos va a invitar a ver? Sí, ya estamos preparando para que puedan ustedes tener un espacio para que podamos recibirlos. Como es una zona habitacional, pues no queremos molestar a los dos. ¿Va a ser mañana de esa conferencia? ¿Cuántos se van a reunir finalmente? ¿Y si las va a hacer a qué hora? ¿En lunes? El lunes probablemente nos reunamos ya con el presidente. Gracias. Bueno, dice, sí, vamos a hacerle un espacio a todos los periodistas, me parece perfecto. El día de hoy vamos a ver también otro punto muy importante, agradezco que compartan, que leen manita arriba y se suscriban. Antes de llegar a la oficina, dice, pasea al mercado de Tlalpan a comprar unos mangos y me dio mucho gusto saludar a mis dos. Vean ustedes, ahí está, quitamos un poco la música por el tema de derechos de autor, ya saben cómo es esta, esta vaina, ¿no? Y aquí vemos a la doctora Claudia, que esto es lo importante, la cercanía con el pueblo, la humildad con la que se maneja. Vean ustedes, está en el mercado y lejos de los mangos que a mí me parece que pasan en este segundo plano, porque fácil hubiera sido para la doctora, a ver, tengo a mi gente, a la ayudantía, tengo a los colaboradores, no sé, puedo obtener los mangos de donde quiera el vino, pero no. No, aquí lo trascendental es esto, el recibimiento del pueblo, no tengo miedo de caminar con el pueblo, no le saco, o sea, tengo los pantalones bien puestos, para el que tenía duda, digo, por ahí hay muchas dudas. No, aquí dice, pues ya ganó y pues ya a la Burger King, el pueblo de México, esos tiempos al vino quedaron en la historia, porque hoy la doctora dice, me mantengo firme y mi intención es ser lo más cercana al pueblo, humana, cálida, muy amable, decían que era muy fría, por ahí la brutal, pues llenas de mentiras, se cae la mentira, y es una persona muy amable y muy cercana al pueblo. En algún momento me acerqué a entrevistarlo, no pude, porque pues la gente la quiere mucho, es cierto, pero a mi prima sí le regaló una fotografía, con mucho gusto. Entonces, es importante ver cómo la doctora Claudia se está manejando en estos momentos, Albino. Sin duda alguna, un placer saludarles, amigas y amigos. Bueno, es que la doctora Claudia Sheinbaum ha recorrido el pueblo. Es cierto que en un programa con Nancy Flores, periodista de Contralínea, dijo que no habría mañaneras. Ahora dice, pues quizás los lunes hagamos una conferencia de prensa. El manejo con medios no es sencillo, no cualquiera tiene el conocimiento de los medios de comunicación como lo tiene el presidente. Reciente ha basado buena parte de su comunicación, su canal de comunicación ha sido la mañanera. Un éxito y un fenómeno a nivel mundial, que hasta lo estudian algunos mandatarios de otros países para ver cómo es que trabaja la mañanera del presidente. Pues conocemos la dinámica, conocemos cómo se maneja la mañanera, que ha sido todo un éxito en este sexenio. Pero Claudia Sheinbaum, por supuesto, tendrá sus ideas. Ahora que los medios van a tener acceso, pues ojalá que tengamos acceso a todos los medios de comunicación. También se habla de darle mayor espacio a las plataformas digitales que llegan a tener mucha más presencia que los medios convencionales. Y eso es una buena noticia, porque en medios digitales se ha gestado buena parte de la acción en contra de la desinformación de los medios de comunicación convencionales, de los que se resisten a perder el chayote, de los huérfanos del chayote. Entonces, la mañanera, sí, es el alma de la cuarta transformación, entiendo. Pero la doctora Claudia Sheinbaum tendrá su propia forma comunicacional. Lo decía ahorita Iber Alejandro, bueno. La doctora dice, sí, sí, habrá comunicación, habrá espacio para todos. Entonces, puede ser que sea una conferencia de prensa los lunes, algo así dijo, lo estamos analizando. Ya es un asunto de responsabilidad de la doctora. Le queda en su equipo y a su responsabilidad si mantiene las conferencias de prensa. Porque ya las tuvo como jefa de gobierno. Las hacía más tarde, pero las hacía. Entiendo que para no empalmarse con el presidente de la república. Aparte, tampoco tienen que ser a las siete de la mañana. Si ella decide en otro horario, también puede ser. Creo que es un espacio que no se debe perder. Creo que es un espacio ganado a pulso por el presidente de la república y que se puede mantener de tal forma que pueda tener derecho de réplica sin que le tengan que estar dando espacios en medios de comunicación. Pero son puntos de vista. Sabina Bergman, especialistas en medios de comunicación o comunicadores de la 4T han señalado cómo se le tiene que mantener, no solamente darle dinero a los medios de comunicación convencionales. Es que eso es por ley. Hay un apartado en el presupuesto de egresos de la federación anual en el que señalan que el 5% por la constitución misma se tiene que repartir en difusión. Bueno, eso también cabe en el área que tiene el canal del presidente. Ahora bien, eso es por un lado. Por el otro, si tienen más visión la gente que rodea a la doctora Claudia Sheinbaum de abrir la información o abrirse, como lo hizo el presidente, con los medios digitales, creo que les será mucho más sencillo confrontar a los chayoteros que van a estar, los seis años van a estar así. Apenas empezaron. Sangran por la herida, no tienen billetes, los que acostumbraban a recibir, se están gastando sus ahorros porque siguen su tren de vida de millonetas. Tienen mucho dinero, se llevaron mucho dinero. Entonces, tener un contrapeso a los medios convencionales tendría que ser con las plataformas digitales. Aquí hay excelentes comunicadores en medios digitales. Hay excelentes medios de comunicación. Y me voy a referir a uno, los periodistas, Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela. Ahora, puedo hablar de varios, varios medios de comunicación que tienen bastante presencia y que pueden ser contrapesos reales para cuando haya internet para todos, deje de tener el poder Televisa, TV Azteca, lo que hasta hoy manejan como propiedad, el pueblo de México como su propiedad. Y si se da esta, porque entiendo que es un proyecto, porque se trabaja aquí más por amor al arte, también eso es cierto. Entonces, equilibrar es, ahora sí que lo que decía la gente, ¿no? Menos, como decían, más youtuberos, menos chayoteros. Entonces, esa es una idea central que se está manejando a nivel del equipo de Claudia Sheinbaum para ver de qué manera pueden manejar, no sé, en canales, en sus mismos medios o crear espacios en los que se reparte el presupuesto que tengan destinado a comunicación en términos más equitativos. Y no estamos pidiendo que nos den dinero, ni que le den dinero a estos medios, pero se lo han ganado, son medios digitales. Si le dan a Televisa, si le dan a TV Azteca, ¿por qué no darle a los medios que están en la zona digital, en el área de la comunicación, que se ha reinventado y que ha evolucionado para que tengan al menos un poco de menos presión para mantener su trabajo, Iber Alejandro? Así es, Albino, son propuestas que se dan en este marco, pero también vemos a una doctora que está abierta al diálogo, que no se cierra, que conoce las tendencias y que surfea las olas, hay que decirlo. La ola digital es una ola que no puede desaprovechar la doctora Claudia para empezar si es que le quiere dar continuidad a la 4T y que sigue avanzando. En el momento que tú le des un pequeño espacio, mínimo espacio, a los chayoteros, pues ahí se derrumba todo, se derrumba todo porque hay una máxima que dice quien controla los medios controla las masas. El presidente no solo fue contrapeso de los medios de comunicación, sino que lo rebasó y repito, con todas las limitaciones que pudiera tener el presidente en este sentido de que no era muy conocedor de redes sociales, es un experto en el manejo de medios. Las redes sociales se las llevaban a él, su equipo, su equipo liderado por Jesús Ramírez Cuevas, hay que decirlo. En cambio, la doctora Claudia Sheinbaum, vemos la primera diferencia porque ella sabe el manejo de las tecnologías y de las tecnologías emergentes. Bueno, ella ya habla de la inteligencia artificial. El presidente López Obrador no abonda en ese tema porque hay que decirlo, él viene de una generación pasada que no tiene conocimiento de ello. Sí se le puede explicar y lo podría entender perfectamente, pero a ver, pongo de marco una referencia. Saludos para Miss Didi, dice, saludos don Albino, gracias por su información tan oportuna. Bendiciones amigos, amigas, gracias por su apoyo aquí en el superchat. A ver, hay que decirlo, amigos, amigas, todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué es importantísimo este detalle? Les comento. Porque, a ver, hace unos días transmitimos la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Y qué es lo que pasó, Albino? Bueno, nos bajaron el video, fueron las televisoras. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque el presidente no ha entendido esa parte de que se apropiaron de su imagen. Él dice, las conferencias son libres, pero no entienden que en Internet las televisoras ya registraron la imagen del presidente López Obrador, que es pública a su nombre. Y el problema sigue y sigue. Primero empezó Televisa, luego Univisión y ahora es Telemundo. Estas imágenes le pertenecen a estos señores. Con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, quien es quien entiende estos menesteres, hay que decirlo, pues probablemente encontremos una solución con respecto a esta situación ventajosa de los medios de comunicación que tienen todo el aparato, toda la infraestructura y tumban los videos de los youtubers. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener todo el rating. Se entiende esa parte. Entonces, eso es algo que posiblemente cambie en este gobierno en el entendimiento de que la doctora Claudia sí entiende el manejo de las redes sociales más amplio que el presidente López Obrador. Entonces, esas van a ser las primeras diferencias con respecto al gobierno de AMLO con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que se va a mantener, dice, está activa, está tuiteando, está comentando ahí en redes sociales. Si no se queda callada, pues sigue dando de qué hablar, amigos, amigas. No, por supuesto, es por demás interesante. Pues vamos a ver cómo se viene la parte de la comunicación, ¿no? Con la doctora Claudia Sheinbaum. Jesús Ramírez tampoco fue, pues, algo excepcional. Betó a quien quiso e hizo lo que quiso muchas veces. Iber. Así es, Albino. Esperemos que el equipo de comunicación sea más accesible por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, Albino, aquí terminamos la transmisión en vivo. Te agradezco muchísimo por tus comentarios. ¿Dónde te encontramos más al rato? Por ahí de las 4, 4.15 estaré en ACM Canal 54, en vivo y en directo llevándole la información al momento. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por sus comentarios a nuestros paisanos. Un saludo, un abrazo. Nos vemos hasta la próxima.